Mi nombre es Orlando Cardona Rojas. Yo soy el alcalde de Madrid, Cundinamarca. En el origen de Madrid había un cacique llamado Sagazuca y por eso este pueblo de indios se llamaba también Sagazuca. En la época colonial viene de España, entonces lo primero que viene es una sierra, le da como el segundo nombre de Madrid que es Serranía Sierra Cerrezuela. Y después un literato que termina viviendo acá, se llamaba Pedro Fernández Madrid y en honor al orgullo que sentía la gente en su momento, que se resuelva, se llame Madrid, Cundinamarca. A 2.500 metros de altitud está Madrid, el de Colombia, en una tierra fértil que la ha convertido en la mayor exportadora de flores del mundo. Tiene casi 100.000 habitantes, así que podemos decir que este Madrid es el segundo mayor de todo el mundo. Me gusta Madrid. Me gusta Madrid. Me gusta Madrid. Me gusta Madrid y Colombia. Me gusta Madrid, claro. Tiene una belleza para vivir. Mi nombre es Nelsie Vizcadino Castro. Vivo en Madrid, Cundinamarca, en la urbanización del hogar. Cuando me levanto, hago el desayuno. Tomo caldo, caldo de papa, chocolate muy poco y la arepa así, la trego. Yo me llamo Carlos Casos Albornoz. Tengo 27 años. Yo vivo en Madrid, Cundinamarca, Colombia. Soy una persona empresaria de la zona de restaurantes, acá en Colombia. Colombia como tal maneja seis estratos, socioeconómicos se le llaman. Es de acuerdo a la capacidad de ingreso, de poder adquisitivo que tiene la persona. La clase menos favorecida es la clase número uno, es el estrato número uno. Y el seis categorizamos la gente, gente que tiene ingresos superiores. Normalmente es gente que está en la parte gerencial, gente que está de pronto en la política acá dentro del país. Salgo de mi casa a las cinco y diez a trabajar. Mi marido me trae para evitar los percances que hayan en el camino. O sea, llegar al centro, esperar la boceta, para llegar más rápido. El resto de mis compañeras vienen en bicicleta, algunas a pie, otras en moto y otras en buceta. Tengo 42 años. Afortunadamente no aproveché el estudio y salí a trabajar desde los 13 años. Primero en un cultivo de fresas y después trabajé en una microempresa de frutas. En flores de fresas las estoy trabajando desde los 18 años. Cada día trabajo, aquí en la empresa, ocho horas. Ocho horas, de seis a dos de la tarde. Aquí en Madrid se trabaja en el cultivo de las flores, yo pienso que más del 90%. 1.013, 1.014, 1.015, 1.016, 1.017, 1.018, 1.019, 1.020, 1.021, 1.022, 1.023, 1.024, 1.025, 1.026, 1.027, 1.028, 1.029, 1.030. Estoy viviendo acá en Madrid y los nuevos conjuntos que quedan acá sobre la vía principal, sobre la Sertín. Digamos que es otro nivel diferente, por lo menos tú vives como apartado de lo que realmente es el pueblo, qué es el desorden a veces que tú ves en cuanto a la movilidad que pues todo centro, digamos, de todo municipio, de toda ciudad, eso va a ser el desorden, digamos, para poder uno estar movilizándose. Entonces anda uno como aparte, aparte de lo que corresponde a las zonas comunes, a las zonas verdes. Bueno, los madrileños considero yo que somos gente trabajadora, gente comprometida, gente que se dedica día a día a que su hogar esté mejor, día a día de que sus hijos, en las familias que hay hijos, sea gente que le puedan ofrecer todo. No es el Manzanares, pero este Madrid tiene su propio río, el Subachoque, una zona que muy pronto volverá a ser de los ciudadanos, convirtiéndose en un Madrid Río. En Madrid también queremos un Madrid Río. Creo que eso es una similitud adicional con Madrid-España. Nosotros queremos que el río sea un parque. Me imagino que el río Madrid Río debe ser un río muy grande. Es un río pequeño, pero es nuestro río en Madrid, Cundinamarca, y lo que pretendemos es que este río sea algo semejante. Este río tiene 32 kilómetros y atraviesa por Madrid 6 kilómetros aproximadamente. Básicamente lo que queremos es que el río tenga malecones, queremos que el río tenga ciclorrutas, queremos que el río sea un parque, queremos que además nos permita satisfacernos de felicidad. Buenas tardes. ¿Cómo le acaba de ir? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas. ¿Cómo están? Amén. Amén. Muchas gracias. Buenas. ¿Cómo están? Estamos hablando del río. ¿Cómo te parece el río? Bonito. ¿Está bonito? ¿Con paticos? Había uno que se bañaba ya. ¿Sí? Yo llevo apenas 7 años que estoy en esta ciudad. Me dicen que aquí se podían bañar, que habían peces en el río. Sí. Y están volviendo, y están volviendo las tingües, que son los paticos tradicionales de Madrid. Sí, sí, lo sé. Pero eso se demorará, pero estamos tratando de recuperarlo. Aquí tienen esas cosas verdes, para que no se vea feo. Las estamos quitando. Este pedazo que tenemos aquí no se ha podido recoger, porque estos tubos de aguas residuales no han permitido hacerlo. Pero cuando yo llegué, todo el río tenía esta forma, este pedacito que se ve acá. Me llamo Cristian Mesa. Soy mayor de la Fuerza Aérea Colombiana. Vivo en Bogotá. Soy el encargado de la ayuda humanitaria, de la responsabilidad social aquí en Madrid. ¿Ayudáis a la gente? Ayudamos mucho a la gente. Nos interesa mucho servir a Colombia, no solamente desde la parte militar, sino desde la asistencia social. Y para nosotros es importantísimo que la gente nos vea como el amigo que somos. Pensemos en que la mayoría de las personas que viven en esta zona de Colombia, viven en un nivel medio, en una clase media, muy normal. Tenemos, por supuesto, zonas de estratos 1 y 2, en donde vamos a brindar esta ayuda que vamos a entregar. Pero también para nosotros es muy importante enfocarnos, no solamente en los estratos altos, por la parte de seguridad y del desarrollo y del progreso que generan las operaciones de seguridad, sino que también en los estratos bajos, en 1, 2 y hasta 3, brindar estos servicios y estas ayudas humanitarias, para que las personas sientan a la Fuerza Aérea Colombiana más cerca de ellos. Me llamo Gabriel Alexander Arevalo, soy ingeniero agrónomo y me encargo de toda la parte fitosanitaria y de nutrición de las plantas cultivadas. En el mercado español tenemos un componente o una participación de un 10% con alrededor de 7 millones de tallos. A los madrileños de España les gusta bastante el clavel y la rosa. Al aeropuerto de Barajas, en Madrid, llegan estas flores vía aérea y más o menos se demoran entre la salida aquí del cultivo a la llegada a Madrid, alrededor de dos días. Es decir, la flor que está saliendo hoy, estaría llegando hoy es martes, estaría llegando el día jueves, estaría llegando esta flor. Este es uno de las 18 hectáreas que tenemos en el momento en Rosas. Este es un invernadero típico de Rosas. ¿Esto para qué es? Esta malla se pone en este estado de desarrollo del botón para fijar el color y para proteger la flor de posibles maltratos. Logramos que el botón floral crezca, esa rosa queda con un color mucho más intenso. Aquí empacamos la flor que va para Madrid. En esto se empacan 40 tallos de rosa. En general, el año pasado, hablando de rosa, clavel, mini clavel, se exportaron alrededor de 50 millones de tallos en el año 2016. ¿Eso es mucho dinero para Madrid-Colombia? Claro, claro, sí señora. ¿Conoces España? No, no señora, no conozco España, pero tengo una hija que conoce España. ¿Y Madrid? Y Madrid, básicamente Madrid. ¿Y qué le cuenta de Madrid? A ella le gusta mucho la arquitectura. Dice que le fascina la arquitectura. El acento, el acento español le llama la atención, sobre todo en la mujer. Básicamente le fascina la arquitectura. Este trabajo no es deshonra, pero sí, pero es duro y pesadito el trabajo. Pero tengo metas de sacar adelante mis hijas, que sean profesionales, que salgan adelante, que triunfen, que sean alguien en la vida. Buenos días. El almuerzo de hoy es lentejas, arroz, papa, huevo y sopa de avena. Pues nos dan 20 minutos, pero donde tenemos que desplacernos hasta aquí el casino, 10 minutos. ¿Qué es lo que está mañana? ¿Qué es lo que está aquí? En Madrid va a encontrar gente en la calle que nos vende comida. Es una comida, arepas. Es una masa de maíz que se cocina al carbón. Nos entregan arepa con chorizo, nos entregan perros calientes. De repente puedes fácilmente escuchar que alguien pasa con su carro a todo volumen, porque suele pasar. Tenemos una mezcla también por las vías pequeñas y te puede atravesar un carro pequeño con una tractomula. Las familias que están ahí detrás de un quesquito de esos, pues también hay que ver lo que está pasando atrás. Y es gente, una señora de 40 años, 50 años, que se queda sin empleo y pues que decide y no encuentra el empleo, porque no es fácil después de los 40 o 50. Hay como una cuestión ahí en Colombia y en Madrid de que ya como que no consiguen fácil el empleo. Entonces, pues, coloca su carrito de perros o lo que sea para sortear la vida. Madrid de España no conozco, pero sé un poco de su gastronomía. Por ejemplo, la paella es espectacular, la valenciana, los callos a la madrileña también es una de sus especialidades, el arroz de leche también. Entonces, digamos que tienen mucha similitud la gastronomía que manejan con la que nosotros tenemos, ¿no? Hola. Hola, Camila, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Qué rico verte, Milagraso. Igual, ¿cómo estás? Bien, bien. Esperándote. Casi que no llego. ¿Qué tal está todo? Bien, casi que no llego, había mucho trancón. Sí, es que Madrid, mejor dicho, se ha crecido de una manera abundante. El problema de Madrid en este momento es eso. Cuando se planearon las vías, cuando se planearon los modos de transporte, los colegios, no se pensó en que tal vez en unos años llegaría tanta gente como hay ahorita. Es que ahorita ya tenemos casi 110.000 habitantes. Imagínate. Y las, digamos, las redes de acueducto que hay ahorita, los colegios que hay en Madrid ahorita, las vías, no van a soportar esos 110.000 más los que vienen. Pero digamos que todo el mundo está viniendo hacia acá porque Madrid se volvió un buen vividero. Sí, pero faltan cositas. Esa parte donde tú vives, sobre todo, parece que fuera otro Madrid. Eso dice todo el mundo. Parecen dos pueblos en uno. Pero sí hace falta conectar esos estilos. Porque es que el contraste entre los nuevos proyectos de vivienda y lo que es el Madrid antiguo es bastante duro. O sea, el contraste es fuerte. Hay dos cosas que compartimos los madrileños, los de Colombia y los de España. Uno, el excesivo número de vehículos que circulan por las vías y dos, los atascos. Aquí le llaman francones. Bueno, inicialmente cuando nos fuimos a vivir, nos estábamos buscando, era como tranquilidad. Porque obviamente en Bogotá tú vives un estrés diario, pues por los trancones, las distancias. Y nos fuimos a vivir a Madrid por eso, buscando como esa tranquilidad. Uy, tú encuentras allá de todo. O sea, rara vez tengo que venir a Bogotá a comprar algo. De hecho, yo vengo a Bogotá es por ir a la universidad o tal vez si tengo una cita médica con un especialista que no lo haya en Madrid, vengo a Bogotá. En Bogotá encuentras algo que se llama el pico y placa, que es una medida que tomó la alcaldía ya hace varios años. Si mi placa es PAR y estoy en un día, en una fecha que es PAR, no puedo sacar mi carro en determinadas horas. Y si lo haces, pues obviamente va a tener una multa. Te ponen comparendo y si es en una vía principal como en la que vamos ahorita, te inmovilizan el vehículo. Un comparendo es una sanción económica, una multa. De Madrid al centro de Bogotá más o menos son 18 kilómetros, pero si vas para el norte de Bogotá, pues tal vez tengas que salir incluso hasta con tres horas de anticipación. Yo creo que ya la gente se habitúa al trancón, ya lo toma como algo normal. No sé cómo sea en Madrid o España cuando hay trancón, pero aquí ya es normal. Esta avenida es la avenida Carrera 30, que se supone que es una de las más rápidas de Bogotá y de las más amplias. Vamos a conocer el caso de una madre cabeza de hogares. Por supuesto necesitan un trabajo, un ingreso. Y para esto, pues, es necesario darles un pequeño empujón. La Fuerza Aérea Colombiana tuvo unas reuniones iniciales con Flor y con otras personas del municipio acá de Madrid. Ella tenía unas máquinas de coser, servían para algo, pero no tenían materia prima, no tenían hilos, no tenían tela, no tenían una mano de obra capacitada. La idea es que la Fuerza Aérea Colombiana le dé una capacitación en patronaje y después de eso poder generar una importante fuente de ingreso para ella como madre cabeza de hogar y también para las otras personas que puedan hacer parte de este proyecto. Flor. Buenas, buenas. ¿Qué tal, Flor? Una muestra de cortina. Ok. No, listo. Esta está muy bien. ¿Cuánto se demoró haciendo este tema? Cuéntame. Haciendo esta muestra como 15 minutos. Bueno, muy bien, porque entonces ya con esto lo que vamos a hacer, Flor, es que esos tiempos le van a servir a usted para su productividad. Entonces, que mantenga ese tiempo y lo vaya bajando. Estas muestras se van a tratar de comercializar a través de entidades de acá de la región. Pero no solamente eso, sino que además estamos viendo productos de buena calidad, con una materia prima de buena calidad, pero sumado al trabajo de esta persona, para poder generar también un poco de empleo. Yo coso hace nueve años. ¿Y cómo aprendiste a coser? ¿Te enseñaron? ¿Fuiste a estudiar? No he hecho un curso, he aprendido viendo amistades, de pronto las señoras que cosen, viéndolas. Y por ahí por internet también he aprendido así, cositas. ¿Cuántos hijos tienes? Cuatro. ¿Cuatro hijos? Cuatro hijitos. ¿Y de qué edad es? Uno tiene 24, 23, 20 y 19. ¿Y todos dependen de ti? Económicamente. Los dos más grandes ya se fueron y quedo con mis dos niñas. Y pues me gusta como que algún día tenga mi gran empresa, entonces ahí voy, ya tengo algo con que trabajar. ¡Cambio! ¿Cambio? ¿Sabes? ¡Que yo te amo! ¡Te amo, te amo, te amo! ¡Me encanta! Soy de Madrid y me siento orgullosa de ser de Madrid, Cundinamarca. ¡Señor, querida! ¡Señor, querida! ¡Señor, querida! ¡Señor! Y hoy el Señor nos presenta como verdad y el sentido de la vida. En este Madrid tampoco hay silencio. Un ruido que se convierte casi en celestial cuando suena el vallenato, declarado por la UNESCO Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. El vallenato es el vallenato, el folclore más lindo de nuestro país. Significa pasión, significa amor, significa también sentimiento, dolor. A través del vallenato tú puedes expresar cualquier tipo de emoción y eso hace del vallenato un patrimonio inmaterial de la humanidad distinto a otros géneros musicales que aún no tienen esa connotación. Acá en Madrid pues existe una escuela y hay personas de todas las edades, hay chicas también que practican el vallenato porque pues gustan mucho de este folclore. Bueno, Gemma, te cuento que todo Colombia conoce a Madrid por sus obleas. ¿Ah, sí? Y pues hoy te he traído al lugar más típico que es Obleas Villetica. ¿Desde cuándo llevan? Bueno, desde 1900 llevan endulzando el paladar de los madrileños y de todos los colombianos. Vale. Bueno, Gemma, te cuento que esta empresa lleva cinco generaciones haciendo obleas para los madrileños. ¿Ah, sí? Sí, pues yo quiero que tú las pruebes para que veas de qué calidad te hablo. Venga, ¿cuánto cuesta una oblea? Es solo Arequipa de 2.600. O tenemos sabores de mora, crema, guayaba, queso. Ah, dulces y saladas. Venga, pues vamos a ver una oblea. Sin jalea, del resto con todo. ¿Con todo? Sí, con todo. Eso es dulce. Sí, es bastante dulce, pero pues te cuento que aquí tenemos estos vasitos. Y pues pasamos acá, ven, te muestro. Aquí hay un filtro natural de agua, pues donde las personas toman este cucharón y pues sirven agua para bajar un poco el nivel de dulce de las obleas. El secreto es no dejar las telas por fuera de la bolsa, comerla inmediatamente para sentir el sabor crocante y puesto que la Arequipa de nosotros es totalmente castana. Gracias, pero quiero que primero la pruebes tú, que eres la invitada. Pero es muy dulce. Pero con el agüita la vas acompañando. Estas torres de nuestro puente eran unas torres que hace un año estaban, toda la gente colocaba los afiches publicitarios. Por conmemorativos de aniversarios de los fallecidos. Y estaban vueltas nada, no, 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 eran sucias. Entonces les dijimos a los artistas del municipio que pintaran algo relacionado con el río. ¿En cuánto tiempo va a estar finalizado este proyecto de parque lineal? Vamos a comenzar este año el proyecto y esperamos que el próximo año... ¡Ay, mira, ahí va Fabián! ¿Quién es este chico? Fabián es uno de los deportistas del municipio. Es un campeón, ¿qué hubo? ¿Qué haces, Fabián? Es ciclista profesional y compite por Madrid ya en clásicas nacionales. ¿Tus ídolos quiénes son? Contador y Quintana. ¿Y como logro tuyo? Vuelto a España. ¿Acabaré en Madrid? Sí, señora. Pero Madrid-España. Madrid-España. ¿De Madrid a Madrid-España? De Madrid a Madrid-España, sí que me dicen. Queremos determinar cuáles son los factores de riesgo que tienen los niños para que los niños entren a situaciones tan difíciles como el consumo de drogas o el embarazo de la vida. en adolescentes, que son los principales. Entonces, por ejemplo, que una mamá no esté con su papá, sea una familia disfuncional y la mamá que esté solita criando a sus hijos y tenga que salir a trabajar y dejar a sus hijos solos, eso es un riesgo. Que sus hijos solos no tengan como ir a estudiar porque no hay colegio, pues el factor de riesgo se hace, se vuelve más grande. Me hace sentir orgulloso la gente de Madrid, me hace sentir orgulloso que la gente quiera prosperar, me hace sentir orgulloso de mi municipio que tenga atractivos históricos. No lo está viviendo seguramente España hoy, está en un nivel evolucionado ya de desarrollo, pero en algún momento tuvo que haber vivido algo como lo que estamos viviendo acá. Ese gran crecimiento inmobiliario, esa situación de no reconocerse el madrileño con el que está viviendo en Madrid, de ver la situación de inseguridad, de ver que el hospital es pequeño, de ver que no hay servicios. Creo que los madrileños de España vivieron en algún momento un periodo de crisis de esa naturaleza y seguramente se dieron cuenta que esos periodos de crisis lo que hicieron fue volverlos lo que hoy son. Yo me siento orgulloso nada más de vivir en Madrid, con eso ya es mucho. No me voy de Madrid, me quedaré siempre. No me voy de Madrid.